Nos llena de orgullo poder compartir este tiempo que nos toca vivir con esta comunidad educativa, con la comunidad de Campo Grande. Nos sentimos muy orgullosos de ocupar hoy este lugar, este tiempo, y dar de nosotros lo mejor. Dar de nosotros nuestros tiempos, los talentos de las colegas, porque una escuela, cuando pienso en la escuela 150, yo estoy pensando en todas, en el plantel educativo, que somos 56 en total, estoy pensando en las docentes, los profesores, el portero, la cooperadora, la cocinera, la comunidad de Campo Grande, todas las personas que hacen posible que nuestras actividades a veces salgan de la mejor manera. Todos ponen su granito de arena para llevar adelante nuestra institución, porque no solo de la parte formal, educativa, se vive, sino que también hay que sostener la escuela. Detrás de cada niño hay una historia. Nosotros tenemos que dar tanto, tanto, porque no es solo venir al aula a enseñar, tener que conseguirle los zapatos, ir a visitar a la casa, y nuestra escuela 150 es inclusiva. ¿Por qué digo que es inclusiva? Porque si el niño viene a la escuela a través del centro de actividades infantiles, y quienes hablan, las vices directoras, los maestros, vamos a la casa a ver qué pasa con ese niño que no viene, para incluirlo en el sistema. Hay cada cosa, hay realidades que nosotros no podemos solucionar, pero sí podemos ayudar. Podemos tener ese acercamiento con los padres, y los padres aceptan la inclusión de sus niños al sistema educativo, pero con la visita del maestro. Quiero también agradecer a los papás, que siempre piensen que lo mejor de lo mejor, el regalo más grande para sus hijos es que asistan a la escuela, que terminen su escuela primaria, que terminen su escuela secundaria, y después yo digo que sigan la universidad. Para mí es un orgullo ser maestra, porque soy maestra y soy la directora. Y también quiero agradecer a todas aquellas directoras, docentes, que pasaron por las aulas de la Escuela 150, en este día tan especial, tan caro a los sentimientos nuestros, feliz día para todas las colegas de todo corazón.